Bienvenidos a Aunque duela SB Noticias, gracias por informarse con Abby y espero haya disfrutado al máximo este fin de semana y pues ya este lunes arrancar con todas las buenas vibras y vamos a presentarle ahora la noticia donde la diputada Alexia Rivas le pone un alto al chiquillo periquillo o a este tal Alex Omanzor, el peor pero el peor títere que puede existir de la oposición, el señor más misógino, ofensivo, déspota, el señor más repugnante la verdad y conste que esto no lo estoy a él ofendiendo o sea las son las características de este tipejo pero dice la diputada el juzgado especializado para una vida libre de violencia ha decretado medidas de protección a mi favor y en contra del señor Alex Omanzor, dentro de esas medidas se le prohíbe hostigarme o acosarme a través de las plataformas de internet y acercarse a mí o a mi familia, la diputada lo demandó y pues este chiquillo periquillo al venir acá pues ya sabe a lo que tiene que atenerse y no sólo con que llegue bueno venga a nuestro país sino que a partir de esta demanda que la diputada le puso él tiene totalmente prohibido hacer cualquier tipo de comentario hacia ella, miren yo siento que todas las personas que han sido víctima de este señor tan que bueno vamos a reservarnos las palabras deberían de demandarlo la verdad deberían de demandarlo porque o no sé hacer algo para censurarlo o no sé qué más porque es un señor tan despreciable que no puede salir nada bueno de su boca y recordemos que la violencia nunca va a traer nada bueno las ofensas no le van a llevar nada bueno a su vida todos tenemos que ser críticos por supuesto que sí pero por qué tomarlo personal por qué ataques personales por qué ofensas por qué amenazas miren si se ha metido con diputadas con los diputados con el presidente Nayib Bukele con los hijos de los diputados con la familia y díganme ellos qué culpa tienen de la pobre cabeza que tiene este señor pues bien miren ahora resulta que el chiquillo periquillo está que le arde esta demanda y conste de que no sólo la diputada lo ha demandado sino que eeuu también fue en contra de él por las amenazas que le hizo al presidente Nayib Bukele y por todo el desmadre que este señor ha hecho en las redes sociales pero qué dice este chiquillo periquillo acerca de la demanda de la diputada vamos a escucharlo toda la noche y pues no me dejaba dormir porque me no mira de riéndose burlándose burlándose las acusaciones que no las puedo mencionar porque gracias a ese personaje tengo un gran problema con una diputada en el Salvador no puedo decir ni su nombre ni puedo postear nada porque ya me demandó esa diputada gracias a ese personaje gracias a los problemas que ha metido el chiquillo periquillo ya tengo hasta una demanda allá en el Salvador así que señores ya fuera de fuera de broma me ha metido un gran montón de problemas yo soy Brown ese personaje y vamos a tratar de luchar para que ese personaje no lo invoquen esas que le llaman foca a él porque yo no le llamo foca para mí son personas normales pero él le llama focas otra palabra también que le dice no quiero es que no puedo es trato decirla pero no puedo toda la noche hoy sí ya se vio entre la espada y la pared miren y lo chistoso de todo es porque si él mismo de su sucia boca ha salido todas las pestes que ha dicho porque él está echando la culpa a alguien más es lo que yo le digo estos señores son de los que tiran la piedra y después esconden la mano y después usted yo y todo el mundo tiene la culpa de los problemas que él está enfrentando porque no dicen mire sí yo lo hice yo asumo mi error aquí están las disculpas ya no lo vuelvo a hacer me voy a convertir en un crítico sin ofender a nadie porque todos podemos serlo y ya se acabó el problema pues no ahora sale llorando de que usted yo y aquel y fulano y mengano tenemos la culpa de los problemas que ahora está pasando él porque miren es lo que yo le contaba eeuu también lo topó el cerco vamos a ver por qué controlemos ese demonio yo voy a orar hoy me voy a hincar también para pedir por él que se lleve ya ese demonio porque está haciendo destrozos señores está haciendo destrozos y la verdad también me ha metido en problemas ya tengo ya casos en el corte no les miento miren me voy a publicar no quería publicarlo oiga ya me vino el primer citatorio porque gracias al chiquillo periquillo power ahí está mire la corte de banais oficial notificación ya alguien demandó al chiquillo periquillo power en la corte de banais en eeuu ya tengo una gracias gracias a ese personaje macabro a ese personaje demonio ya tengo yo una demanda gracias a él voy a tener que compadecer en octubre el 28 de octubre creo que está la cita o sea usted en realidad comprendió lo que dijo cuando se refiere a ese personaje se refiere al presidente nachi bukele o sea ahora de toda la suciedad que le escupió de su boca pues no asume su responsabilidad y dice que por el presidente nachi bukele él tiene una demanda en eeuu y por la diputada pues tiene una demanda en el salvador entonces para dónde agarra díganme miren yo siento de que este señor más que todo está tramando hacer hacerse loco para que cuando llegue a la corte decir no miren yo tengo una doble personalidad tengo un problema de trastornos miren yo no sé qué me pasó o sea no sé esa gente puede ser capaz de todo con tal de salir bien librado pero todos hemos sido testigos de que este señor o sea hasta muy poquita demanda debería todo mundo unirse en contra de este señor para que de una vez puedan censurarlo porque él no ha parado o sea ya humilló ultrajo y todo lo malo que él pudo hacer con muchas personas y lo sigue haciendo porque no aprender las lecciones y aprender a controlarse ahora dice que usted y yo somos los culpables que fulano me engano pero donde él acepta su error donde él dice miren si yo dije palabras que no tuve que decir lo siento ya no va a volver a pasar pues no sigue de renuente echándole la culpa a medio mundo en fin estas son las loqueras ah y espérense que eso no es todo faltó una más donde él va a demandar a facebook uy cabien es que de verdad este señor va a demandar a facebook por haberle permitido decir todo lo que dijo en esa plataforma miren la verdad es muy muy loco muy tonto lo que dice pero para que usted tal vez pueda entender mejor a lo que yo me estoy refiriendo escuche ahora una cosa doctor lo que yo tengo entendido que así si la demanda procediera yo tendría que demandar a facebook por permitirme hacer los vídeos o sea aquí una es un solo rollo pero aquí una sola porque es una sola como si una sola cadena miren yo yo tengo entendido que yo sé aquí en eeuu no le dan cálcel a alguien por putear a alguien yo lo sé doctor porque yo he estado en confrontamiento así y yo he hablado con los policías tengo amigos policías y me dicen no aquí no podemos arrestarte porque a vos te puteen o porque vos puties eso aquí no es carcelable alex o sea imagínense en qué cabeza cabe decir que él va a demandar a facebook por dejarlo publicar todo o por dejarlo tirar todo el veneno que ha tirado o sea por favor la verdad que este señor para mí que se está haciendo el demente a su conveniencia porque obviamente sabe de que no la va a librar por todo el veneno que ha tirado por todos los problemas en los que se ha metido él solo y que no lo quiero asumir o aceptar pues ese no es piso de nosotros así que esta es la noticia este señor alexo mansor está en serios problemas y no sólo acá en el salvador ya eeuu lo citó así que vamos a estar el pendiente de cómo trata de salir bien librado con sus cheros policías a ver cómo le va pues de esta y usted qué opina vamos a leerlos en los comentarios gracias por llegar al final de nuestro vídeo hasta pronto